¡Suscríbete al canal! Si no lo han hecho todavía, sígueme en las redes sociales El Giga947, también por supuesto me pueden seguir En mi podcast Gigabyte Podcast o en Facebook Como El Giga, hago constantemente Podcasts, hago diferentes cosas Incluyendo reviews, unboxings Tengo un unboxing de unos productos nuevos que me llegaron de Sancho y otras cositas, así que todo el mundo pendiente Mi gente, voy a comenzar con el Top 10 De los mejores juegos del 2020 Bueno y el número 10 es uno de los títulos Que es una secuela de uno de mis juegos favoritos De esta generación, y estoy hablando De el Más o menos exclusivo de Xbox, el juego Ori and the Will of the Wisps, que también está disponible Para PC y está disponible para Nintendo Switch Los que nunca jugaron Ori and the Blind Force, este juego es simplemente una belleza Estéticamente está súper cool Es un juego estilo Metroidvania El arte es como Si fuera pintado a mano, la música está Súper cool, ahora con el Xbox Series X Si tienes un televisor que tenga La habilidad de poder hacerlo Puedes correr el juego hasta 120 Hz Y también con un sample de 6K Así que es una experiencia excelente Tiene mucha acción, mucha exploración Tiene mucho Mucho elemento narrativo sin realmente tener Muchas palabras Para llevar el mensaje Al usuario Así que está súper bueno Si no lo han jugado todavía Está, yo diría que casi igual de bueno Que el primer juego Ori and the Will of the Wisps Que está disponible ya para Xbox Y para Nintendo Switch Y para PC Bueno, en el número 9 tenemos un título Que aunque había lanzado anteriormente Yo sé que mucha gente no tuvo la oportunidad De jugarlo cuando lanzó Por primera vez Y estoy hablando del juego Demon's Souls Que lanzó ahora para el Playstation 5 Esto es un remaster totalmente Hecho por la gente de Bluepoint Games Que yo diría que ellos son ahora Y mitos los maestros De estar haciendo este tipo de remasters El juego está buenísimo Es ridículamente difícil Todos estos títulos que hemos visto En los últimos años Como Sekiro, Neo Por supuesto los juegos de Demon's Souls Bloodborne y todo eso Tienen que hacerle mucho O Dark Souls, perdóname Vienen literalmente Por el éxito que tuvo este título Cuando lanzó originalmente Playstation 3 Desafortunadamente cuando lanzó Originalmente tenía muchos problemas técnicos Pero por supuesto ya eso es algo Que no encontramos En la versión de Playstation 5 Es uno de los títulos que realmente demuestra Lo que se puede hacer Con estas consolas Next Gen Por lo menos para el lanzamiento Más adelante vamos a ver muchas cosas mejores Pero el juego está buenísimo Está súper difícil Un buen reto Pero es una excelente experiencia Que yo creo que hay que jugar Especificamente para personas Que tienen el Playstation 5 Si tienes paciencia Prueba Demon's Souls Para PS5 Mi juego número 8 Es otro título Que también es un remake Usamente no me gusta hacer esto Para los juegos del año Pero yo pienso que estos dos títulos Tanto Demon's Souls como este Han hecho unos cambios tan grandes En la franquicia Y en la serie Que ameritan estar aquí Y por supuesto estoy hablando De Tony Hawk Pro Skater 1 y 2 Esta colección une Los dos primeros títulos De la serie de Tony Hawk Yo sé que mucha gente Quizás no estaba No era gamer Cuando estos títulos Lanzaron originalmente En la era del Playstation 1 Pero sinceramente Es de las experiencias Más entretenidas Que he tenido en todo el año Obviamente el juego corre mucho mejor Se ve mucho mejor Que lo que estaba anteriormente Y el mezclar los dos títulos En un solo empaque Hace una experiencia Un poquito más coherente De lo que había anteriormente El soundtrack es excelente Me encantaría ponerlo Pero no quiero que me bloqueen el video Y de verdad Que es una experiencia Que si nunca jugaste Tony Hawk Te va a encantar Y si jugaste Tony Hawk Como quiera Yo creo que es algo Que le puede sacar mucho provecho Porque el juego está buenísimo Sinceramente Es uno de los mejores juegos del año Si no has tenido la oportunidad De probarlo De verdad que se los recomiendo 100% Tony Hawk Pro Skater 1 y 2 Bueno y ahora brincando Al número 7 De los mejores juegos del 2020 Tengo otra sorpresa Y este juego sinceramente Cuando por primera vez vi el trailer Fue algo que me perdí Cuando lo vi en E3 Porque sinceramente Habían tantos anuncios Y tantas cosas Y no tuve la oportunidad de verlo Y estoy hablando de Fall Guys Ultimate Knockout Y este yo creo que ha sido Uno de los títulos Que más yo he jugado en el 2020 Increíblemente En cuanto a lo que se refiere A los juegos multiplayer Fall Guys Hizo algo bien diferente En todo el ámbito De los que son los juegos De los Battle Royale Creó algo un poquito más familiar O algo bien fácil Para que realmente Todo el mundo tenga la oportunidad De ganar Aunque nunca lo he hecho Pero con todo y eso Yo pienso que los cambios Que han hecho poco a poco Obviamente ahora mismo Está corriendo con Si estás viendo esto en Navidades Está corriendo ya la tercera temporada Con un montón de cosas navideñas Bien cool Es súper entretenido A veces frustrante Pero la realidad Es que visualmente Tiene una estética Única El método De como tú controlas No como tú controlas El personaje Pero como se controla El juego como tal Y los diferentes retos Que le presentan a los jugadores Yo pienso que están súper cool Y hay que dársela De volver digital Porque ellos poco a poco Han ido Evolucionando el título Para mejorar algunas cosas Que quizá no funcionaron muy bien Y ha sido una excelente estrategia Además de que tirarlo gratis En PSN Yo creo que fue lo mejor Que pudieron haber hecho Para este título Porque si no yo sé Que mucha gente quizá No lo hubiera jugado Así que mi título número 7 De los mejores juegos del 2020 Fall Guys Ultimate Knockout Bueno y brincando ahora El número 6 Este título Yo pienso que mucha gente Quizá todavía no tiene La oportunidad de jugarlo Por supuesto Simplemente porque No hay suficiente PlayStation 5 en el mercado Pero los que sí tienen El PlayStation 5 Saben que tiene Con un título ya preinstalado Que se llama Astro's Playroom Y mucha gente pensaría Pues esto es un demo Esto es un tech demo Anteriormente lo han hecho Con los títulos de Astro Pero Astro's Playroom Es una excelente experiencia Primero de todo Porque demuestra Todo lo que se puede hacer Con el DualSense De una manera orgánica No es simplemente Te están tirando cosas Para que Ah mira que cool Lo que se puede hacer Con el control Es una experiencia De juego completa Tiene un excelente Modo de Time Attack Que también demuestra Una funcionalidad nueva En el PlayStation 5 Que donde A través de todos Sus títulos Tú puedes tener Como unos retos De Time Attack Donde de repente La consola te avisa Mira tu amistad Te acaba de Sobrepasar en tu récord En este tiempo En esta pista Y entonces tiene Ese elemento De ah si Sabes que Quiero mejorar Un poquito mi tiempo Es un excelente Juego de plataforma Visualmente se ve súper bien Y otra cosa también Que es algo Que el PlayStation Casi nunca hace Pero como ya llevamos Más de 20 años Con la marca de PlayStation Con nosotros Pues Hicieron algo Bien cool Y es que Toca mucho Lo que es la nostalgia Vemos literalmente Todo lo que ha transcurrido A través de la De la historia de PlayStation Desde el primer PlayStation Hasta lo que estamos viendo Ahora con el PlayStation 5 Si quieres demostrarle Alguien DualSense El DualSense No hay nada mejor Ahora mismo Que Astro's Playroom Y con todo y eso Aunque mucha gente Lo considera Más o menos Como un tech demo Pero cuando tú Recibas tu PlayStation 5 Finalmente lo compres Lo que estás instalando Cualquier otro juego Aprovecha Y dale la oportunidad A Astro's Playroom Porque de verdad Que no te vas a arrepentir Número 5 Tenemos otro título También que lanzó Para PlayStation 5 No es exclusivo 100% de la plataforma Pero se hizo pie a cabeza Para el sistema Y se notan sus visuales Y por supuesto Estoy hablando de Marvel's Spider-Man Miles Morales Recientemente El juego recibió Una nueva actualización Donde ahora incluye Un modo Que corre con Ray Tracing A 60 frames por segundo Que se ve impresionante Tiene un modo nativo 4K Tiene mucha variedad En cuanto a La manera que tú puedes Experimentar este título En tu televisor Lo que sí tengo que decir Es que Aunque había rumores Que el juego era Excesivamente corto Que era solamente un DLC Para nada Esto es simplemente Una de las mejores experiencias Que hemos visto este año Un bono para los que son Puerto Riqueños Obviamente como el personaje Tiene descendencia Boricua Pues vemos muchas banderas De Puerto Rico Y mucha referencia A la isla Y la acción está buenísima El combate está super cool Ver la ciudad de New York En esta época navideña También con la nieve Y todo lo que podemos experimentar Dentro del juego Miles Morales Es excelente Y también yo creo Que a diferencia De Peter Parker Le dan su propia identidad A Miles Que mucha gente También considera Ah pues Es lo mismo que hicieron Con el primer juego Definitivamente no Con todas las nuevas habilidades Que tiene Miles Morales Yo pienso Yo pienso que Añade mucho A lo que era la experiencia Del juego de Spider-Man Y es algo Es un must play Definitivamente Unos títulos que tienes que probar Si tienes la nueva consola De Playstation 5 O en el mismo Playstation 4 Pero si tienes Playstation 5 Va a disfrutarlo Con los mejores visuales posibles Así que El título número 5 De los mejores 10 títulos Del 2020 En mi opinión Es Miles Morales Spider-Man El número 4 Mi gente Es algo que Llevo esperando mucho tiempo Y el año pasado La última vez que pude ir A E3 Obviamente Antes de todo lo que sucediera Con la pandemia Fue Mi título favorito Que yo pude jugar En el evento Y Yo creo que Impresiona a muchas personas Pues a principios de año Se convirtió inmediatamente En uno de los favoritos Para juegos del año En mi opinión En mi opinión Y estamos hablando Del juego Final Fantasy 7 Remake Final Fantasy 7 De por sí Es uno de los mejores títulos En la historia Uno de los mejores RPGs Que se han hecho Y si eres fanático De la serie De la manera que trabajaron Este título Cambiando muchas De las mecánicas De combate Muchas de las mecánicas De control Y tomando solamente Una porción Del juego original Y creando una historia Bien robusta Realmente Con mucho contenido Mucho diálogo Muchos cambios Obviamente Muchos cambios positivos En cuanto a la manera Que se presenta La narrativa del título Y yo pienso que Si nunca hubiera jugado Final Fantasy 7 Esto es una experiencia completa Obviamente Sí Cogen esa historia masiva De Final Fantasy Y la transportan En un juego Que es un pedazo Contenido de esa narrativa Pero no es que el juego Es corto No es que es solamente Una porción del juego No es que esté incompleto Esto es una porción De lo que es una narrativa Mucho más grande Que vamos a estar viendo Más adelante Si nunca has jugado Final Fantasy 7 Remake Eventualmente se supone Que llegue para otras plataformas Pero ahora mismo Solamente está disponible Para Playstation 4 El juego está excelente Por eso es mi número 4 En un buen año Que tuvimos en el 2020 En cuanto a lanzamientos De juegos de video Y es uno de los mejores Títulos de este año Así que Si no has tenido la oportunidad Vienen a jugarlo Se los recomiendo 100% Bueno Próximamente tenemos El número 3 Ya estamos en el Top 3 Mi gente De los mejores juegos Del 2020 Y este título Cuando lo anunciaron Inmediatamente Me llamó la atención Por la temática Y por el rumbo Que tomó la serie A raíz de este juego Y estamos hablando De Assassin's Creed Valhalla Este realmente Fue el primer título Triple A Que se anunció Para la próxima generación Por la gente de Ubisoft Y tengo que decir Que a mí Personalmente Los dos juegos favoritos Míos de Assassin's Creed Que es de mi franquicia Favorita Son Assassin's Creed 4 Black Flag Y Assassin's Creed 2 Y justo ahí Tengo a Assassin's Creed Valhalla El personaje nuevo De Eibor Escoja si quiere Que sea hombre o mujer O quiere variar Dentro del título Es uno de los mejores Personajes que tiene la serie Yo diría que está Si no igual Está bien cerca De Ezio Como uno de los mejores Personajes de la serie A mí me ha encantado Todo lo que he visto Todo lo que he jugado En este título He jugado Yo creo que es el título Que en cuanto a horas de juego Es el juego que más yo he jugado Este año O si no está bien cerca De otro que voy a estar Mencionando próximamente Pero el juego está brutal Los raids están interesantes Me gusta el elenco Que está alrededor de Eibor El mundo que te exploras Con esta era De los vikingos Cuando está invadiendo In Inglaterra Está excelente Visualmente se ve muy bien Me gusta mucho Los elementos narrativos Me gusta como Trabaja en el combate Los nuevos elementos Estilo RPG Que tenemos dentro del juego Funcionan muy bien Sin ser abrumadores Para personas que Realmente no son muy fanáticos De los RPGs También tu settlement Riverport Que es el área Que tú vas creciendo Poco a poco Básicamente tu pueblo Que tú estás creando Dentro de este territorio En Inglaterra También presenta Muchas cosas Interesantes Dentro del juego Hay una dinámica Que no quiero dañarle La narrativa Pero tengo que decirles Que sinceramente Es de las mejores narrativas Que he visto Los juegos de Assassin's Creed Desde la saga de Ezio Así que Assassin's Creed Valhalla Es uno de los títulos Más recomendados del año Especificamente Si estás jugando A las consolas de nueva generación Recientemente recibió Una actualización Para poder usar Los Active Triggers Del Playstation 5 Corre muy bien En las dos consolas Igual Corre también muy bien En las consolas De pasada generación Así que Assassin's Creed Valhalla Es mi número 3 De los mejores títulos Del 2020 Bueno y mi número 2 De los mejores títulos Del 2020 Fue bien difícil escoger Porque estos dos primeros títulos Los dos son Dos obras maestras Realmente Que hemos visto este año Y realmente En esta generación Pero desafortunadamente Quedó un segundo Simplemente porque el primero Es de la mejor experiencia Que he jugado en mi vida Y el número 2 Ghost of Tsushima El personaje de Jin Sakai Es de los mejores personajes Nuevos que hemos visto En la industria Junto con Eibor Y junto también con Aloy De Horizon Zero Dawn El personaje está excelente En cuanto a la estética Del juego Este es de los juegos Más hermosos Que hemos visto En esta generación De la manera que trabajan Los visuales La diferencia Entre las hojas Y las diferentes áreas Que tú exploras Dentro de la isla de Tsushima Son simplemente impresionantes Este es de los títulos Que más yo he utilizado El photo mode En el Playstation 4 En el Playstation 5 Es simplemente impresionante De todo aspecto A nivel visual Y narrativo Y fuera de eso Entonces tenemos que hablar Del sistema de combate Que es Súper Es súper sencillo Aprender a usarlo Pero es bien robusto También Y Es de los pocos juegos Que realmente tú te sientes Como un samurai O sea Tú literalmente te sientes Que no importa cuántos enemigos Están a tu alrededor Tú te puedes defender De alguna manera Porque eso es lo que se supone Que sean los samuráis Y Me gusta mucho lo que hicieron Con la narrativa Explorar la isla Es Es un encanto Realmente Es una experiencia Inolvidable Y yo creo que Se va a convertir En una mejor franquicia Que tiene Playstation Dentro de su establo Esta generación Fue muy buena Para Playstation Horizon Zero Dawn Obviamente Gozo Tsushima Dreams Un montón de títulos Que crearon Para esta nueva generación Que vamos a estar Acordándonos de ellos Por los próximos años Así que El segundo título El número 2 El casi ganador De los mejores títulos Del 2020 Que lo tienes que jugar Y esto sin ni siquiera Hablar del multiplayer Gozo Tsushima Legends Gratuito Que está excelente Con los elementos cooperativos Pero este es mi número 2 De los mejores títulos Del 2020 Gozo Tsushima Bueno Ahora vamos con el número 1 Yo sé que va a ser Un poquito polémico Aunque hemos visto Que mucha gente Le ha estado dando El premio a este título Por supuesto estoy hablando De la obra maestra De la gente de Naughty Dog Y Playstation Studios The Last of Us Part 2 Sé que mucha gente Ha tenido sus quejas De la narrativa Han tenido quejas Por la temática Del juego Diferentes cosas Pero no se puede Aparecerlo con la mano Esto es Una obra monumental Lo que hizo la gente De Naughty Dog Lanzando este título Primero de todo Simplemente estar teniendo Las conversaciones Que estamos teniendo Acerca de la narrativa Del título Y los diferentes personajes Dentro del juego Es algo sin precedentes Dentro de la industria Nunca hemos visto Algo tan Que mueva tanto La conversación De lo que es una narrativa Dentro de los juegos de video Como lo está haciendo The Last of Us Hay que hablar de que Primero todo el voice acting Las actuaciones De los actores Dentro del juego Tanto las voces También como las actuaciones físicas Son De las cosas más creíbles Que hemos visto Dentro de 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 la industria Del gaming La música Está excelente Tiene muchos momentos Impresionantes Que te van a dejar Boquiabierto O hasta para muchas personas Lo van a hacer llorar A nivel solamente narrativo Es una de las mejores experiencias Que hay en la industria Y es de las narrativas maduras Es una narrativa madura Bien concreta O sea Con mucho pensamiento Lo que están haciendo Y eso es sin contar También con los excelentes visuales El motion capture Las expresiones faciales De los personajes Son simplemente impresionantes Y tengo que decir Que Lo que hicieron Con The Last of Us En cuanto a la narrativa Es algo que no se puede hacer En ningún otro medio De comunicación No se puede hacer En televisión No se puede hacer En el cine No se puede hacer En nada realmente Porque Tú no estás controlando El personaje Y hay momentos Que te obligan a hacer cosas Que quizás tú no quieres hacer Como personaje Y Eso carga Yo creo que un poco más Ayuda a cargar el peso De lo que están tratando de hacer Con esta narrativa Ahora Tenemos que hablar también Del gameplay Porque O un videojuego Y obviamente La narrativa está excelente Pero Encima de todo eso Con todos los problemas Que quizás tuvo el primer título Que para mí Uno de los mejores juegos de la historia El primer The Last of Us No O sea Como Con todo eso La narrativa era excelente En The Last of Us Part 2 Mejoran literalmente Todo aspecto Los momentos de tensión Que crean En estas diferentes En la En todos estos escenarios De combate Que tú te encuentras Los momentos de tensión Cuando tienes que Utilizar el sigilio El stealth Y te tienes que ir escondiendo Protegiéndote de los diferentes enemigos La desesperación De no tener suficientes municiones No tener suficientes Armas Suficientes O sea Suficientes objetos Para tú poder curarte Cuando Cuando estás herido Son cosas que realmente Añaden A una experiencia Tensa Intensa Y que realmente O sea Tiene Todos los elementos De un buen videojuego Si tú le quitas Todos los elementos De narrativa Todavía The Last of Us Sería un excelente título Y uno de los mejores títulos Del año Pero tú mezclas Todos los elementos Que crean este juego Y realmente tenemos Una obra maestra Dentro del gaming Para mí Yo creo que es uno De los mejores títulos Que he jugado en mi vida Y uno de los mejores títulos En la historia De los juegos de video Así que Miren No sé qué piensan Esta es mi opinión De todos estos títulos De los mejores 10 juegos Del 2020 Sé que hay muchos Que se quedaron Voy a estar haciendo Otra lista De títulos Que por muy poco No llegaron a estar Incluidos dentro De los 10 mejores títulos Del año Porque este año Estuvo bien bueno Así que si no lo he hecho Todavía Síguenme en las redes sociales El Giga947 El Giga en Facebook Y también Puedes seguir en mi podcast GigaByte Podcast Procedente voy a estar haciendo También unos episodios Del podcast semanales Por lo menos Uno o dos semanales En inglés Así que si tiene interés Por eso Si sabe alguna persona Que le interese Pues entonces Con ellos Muchas gracias Por estar aquí conmigo Mi gente Espero que tengan Un excelente 2021 Dejen su opinión Sus comentarios Que piensan de la lista Que piensan de estos títulos Cuáles jugaste Cuáles no jugaste Cuáles quieres jugar Y por supuesto Tengan un excelente 2021 Stay safe Y como les digo siempre Mi gente Seguimos jugando